Hasta ahorita no ha habido algún anuncio al respecto, en caso de ser así seríamos lo primero en anunciarlo. Tenemos un plan, que es el Plan Estratégico de Desarrollo, tenemos una guía muy clara, una radiografía de lo que necesita nuestro Estado y la gobernadora nos ha pedido que no descansemos el paso, sino todo lo contrario para conseguir nuestro servicio. ¿Nadie ha manifestado su intención de irse? Hasta el momento no. Ellos tendrán, como ustedes lo saben, por ahí del mes de octubre inicia de manera formal el proceso 2024. Quien desee participar tendrá que decirle su deseo a la gobernadora y tomar la decisión de poder participar en el próximo proceso. Hasta el momento estoy muy concentrado en la tarea que me encomendó la gobernadora constitucional. Estaré muy concentrado en los objetivos que nos hemos planteado y acompañando a la gobernadora en sus objetivos.